Hola, bienvenida al reto 21 días de yoga con Blanca, yo soy Blanca y te voy a acompañar durante estos 21 días de la práctica de yoga sobre la esterilla, prepárate porque vamos a por el segundo día. Empezamos este segundo día directamente sobre la esterilla para seguir trabajando la movilidad del cuerpo y además empezar a trabajar un poquito la fuerza. Vamos a colocarnos en la postura de los cuatro apoyos. Para ello dejamos las manos debajo de los hombros, las rodillas debajo de las caderas. Con los brazos estirados, activo el abdomen, espalda recta y mirada a la esterilla para tener el cuello relajado. Empezamos aquí. Inspiramos, llevamos el culete hacia arriba, pecho a la esterilla, mirada arriba. Vamos a darle movilidad a la columna. Exhala, redondea, arquea toda la espalda, lleva la mirada al ombligo. Inspira, abre de nuevo. Exhala, pierna. Despacito, acompañando el movimiento, cuerdas de expiración. Una más. Inspira, abre. Exhala, pierna. Inspira, vuelve a la posición inicial. Activa aquí el abdomen. Sigue dejando la mirada a la esterilla. Trabajamos un poquito la fuerza de las piernas, del abdomen estirando el brazo derecho y la pierna contraria, pierna izquierda. Procura mantener estirada la espalda y que tanto la pierna como el brazo estén en línea con la columna vertebral. Respira lo más lentamente posible y mantén la posición. Exhala, apoya la mano, apoya la rodilla y cambiamos de lado. Con la siguiente exhalación estiramos ahora brazo izquierdo y la pierna contraria, pierna derecha de nuevo. Activo el abdomen, espalda estirada. Apoya la mano, apoya la rodilla y desde aquí estiramos un poquito la espalda. Vamos a pegar la boca abajo, llevamos la cadena arriba y atrás. No importa que se queden las rodillas dobladas. Puedes dejar las rodillas dobladas o las piernas estiradas, como prefieras, pero siempre manteniendo la espalda lo más estirada posible. Sigue con la respiración lenta, tranquila. Y con la siguiente exhalación trae el pie derecho hacia delante. Para que tengas que dar dos o tres pasos. Apoya el pie derecho entre las manos y manteniendo fuertes las piernas, vamos a subir aquí a la postura del guerrero número uno. La cadera apunta en todo momento hacia delante y cuando tengamos estables las piernas, subimos despacito el tronco. Mantenemos activo el abdomen, de momento vamos a dejar los brazos hacia abajo para controlar específicamente las piernas y la cadena. Mirada al frente, hombros relajados, respiración lenta. Con la siguiente exhalación llevamos el tronco hacia delante, apoyamos las dos manos a los lados del pie derecho. Y manteniendo las piernas en esta posición, vamos a hacer una torsión. Abrimos el brazo derecho hacia arriba, abrimos el tronco hacia este lado derecho. Si te cuesta mucho mantener esta posición con las piernas tal y como están, puedes apoyar la rodilla izquierda. Seguimos haciendo la torsión, pero es un poquito más suave la fuerza que trabajamos en las piernas. Cualquiera de las dos opciones, pierna estirada o pierna apoyada, está bien. Exhala, baja la mano. Trae el pie derecho hacia atrás, de nuevo llevamos la cadera arriba, perro boca abajo. Y cambiamos, traemos el pie izquierdo hacia delante. Vamos a repetir estas dos posturas para el lado contrario. Asentamos bien los pies, dejamos que la cadera apunte hacia delante y cuando estemos estables, subimos el tronco. Manos a la cadera, espalda recta, cadera apuntando hacia delante. Estamos en guerrero número uno. Observad que la rodilla esté encima del tobillo, que no vaya hacia delante. Mirada al frente, hombros relajados. Exhala, lleva el tronco de nuevo hacia delante y pon las dos manos a los lados del pie izquierdo. De nuevo vamos a hacer la torsión para el lado contrario. Inspira y con la exhalación sube el brazo izquierdo, abrimos el tronco hacia el lado izquierdo y mantenemos aquí. Igual que antes, puedes apoyar la rodilla que hemos quedado atrás, en este caso la rodilla derecha, o dejar la pierna estirada, lo que sea más sencillo para mí. Exhala, trae la mano izquierda, lleva el pie izquierdo atrás. De nuevo sube la cadera, estira la espalda. Exhala, apoya las rodillas. Siéntate en los talones y descansamos un instante en balas en la postura del niño. Nos inclinamos hacia delante y apoyamos la frente en la esterilla. Inspira, incorpórate despacito, lleva los dos pies hacia un lado y siéntate con las piernas estiradas hacia delante. Deja las piernas juntas, estiradas y activas. Los deditos de los pies apuntan hacia arriba. Vamos a estirar toda la parte posterior del cuerpo, cada uno en la posición que más nos ayude. Recordar ahora, cuando haga la postura, que no es necesario que las manos lleguen a tocar los pies, que se pueden quedar las manos cerca de la rodilla, no importa. Estiramos la espalda, estiramos las piernas, bajamos los hombros. Y con la exhalación vamos a inclinar lo que podamos el tronco hacia delante. Llevamos las manos lo más lejos que podamos. Siempre con la espalda estirada, tienen que estar ligeramente activas las piernas y el abdomen. Mirada hacia el frente. Estamos en Pachimottanasana o postura de la pinza. Como os decía, no hace falta llegar a tocar los pies. Si no llegamos, se pueden quedar las manos cerca de la rodilla, pero sentir que toda la parte posterior del cuerpo, la espalda, las piernas se está estirando. Inspiramos, subimos la espalda. Exhalamos, nos relajamos un instante aquí. Y para compensar, para estirar ahora las partes delanteras del cuerpo, nos vamos a tumbar boca arriba. Vamos a hacer otra postura más. Despacito nos tumbamos en la esterilla. Doblamos las rodillas y colocamos los pies abiertos el ancho de las caderas. No los dejamos ni abiertos del todo, ni juntos. Necesitamos que tengamos esta apertura para que podamos hacer más fuerza con las piernas. Las rodillas igual, abiertas el ancho de las caderas. Llevamos las manos en dirección a los talones. No importa que no lleguemos a tocar los talones. Inspiramos aquí. Y con la exhalación hacemos fuerza con los pies, con las manos y con los brazos hacia el suelo, hacia la esterilla. Y subimos la cadera. Abrimos un poquito los hombros. Y contraemos los glúteos para que suba un poquito más la cadera. Mantenemos aquí. Si nos cuesta mantener mucho rato esta postura, podemos ir subiendo y bajando lentamente, despacito, unas cuatro o cinco veces. De esta forma. Lentamente. Siempre seguimos haciendo fuerza con los pies, con las manos y los brazos hacia la esterilla. Para deshacer la postura, cerramos un poquito los hombros y vértebra, vértebra lentamente. Vamos apoyando toda la columna. Y cuando se haya apoyado del todo, tengamos también los glúteos en la esterilla. Llevamos las rodillas al pecho. Abrazamos. Y balanceamos un poquito hacia los lados. Desde aquí, respira libremente. Estira los brazos, estira las piernas y quédate tumbado un instante en tu esterilla, con los ojos cerrados. Para levantar despacio, dobla de nuevo las rodillas. Gira hacia el lado derecho. Y con ayuda de la mano izquierda, te incorporas para sentarte de nuevo en la esterilla. Muchas gracias por haber practicado este segundo día del reto. Recuerda que seguimos trabajando mañana en este reto de 21 días de yoga con blanca. Descansa y hasta mañana. Namaste. No. No.